sería la Municipalidad de Lima. Sin embargo, Karina, yo creo que no es el camino correcto si nosotros queremos un resultado viable y rápido en nuestro país. Nosotros vamos a ir rápidamente con un enlace telefónico con Fernando Silva, él es abogado penalista. Bienvenido, Fernando, a Exitosa. Gracias, Karina. Gracias por la invitación a tu servicio. Muchas gracias por estar aquí. Yo quisiera que nos explicaras cuáles son los alcances, qué es lo que podría ser, cómo se podría mover, si es factible, que el alcalde de Lima vaya a la Bolsa de Valores de Nueva York y que diga, mire, yo aquí tengo una complicación, me han engañado, hay corrupción, se están aprovechando de la ciudad de Lima. Este fondo de Brookfield, acá lo tengo, Brookfield y rutas de Lima. ¿Cómo podría ser? ¿Es factible o es jalado de los pelos? Gracias, Karina. A ver, mira, primero debemos resaltar que por fin un alcalde está tomando este reclamo de muchos años, sobre todo de las personas que tienen que pagar peaje para poder entrar y salir de su distrito. La forma en la que lo está haciendo el alcalde, creo, vamos, él está diciendo algunas formas que él dice que va a hacer, ¿no? Realmente no sabemos qué es lo que está haciendo. Desde mi punto de vista, lo que él está tratando de hacer como estrategia es arrinconar de alguna manera. Fernando, creo que no te debes mover, por favor, para que no se vaya la comunicación, para poderte escuchar tranquilamente. Se ha perdido unos momentos la comunicación, no sé si ya estamos. ¿Me escuchas, Fernando? ¿Me escucha, doctor? En general, desde un punto de vista posible, reales. Es decir, él puede ir a la Corte de Estados Unidos, como él ha señalado, el Departamento de Justicia, y presentar una... Estamos teniendo fallas en la comunicación, vamos a recuperar. Yo les voy a ir contando más o menos lo que él me ha dicho, porque obviamente he hablado con él antes, y lo que me ha dicho que sí es una posibilidad que vaya a la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Por qué? Porque son muy, muy minuciosos en la justicia estadounidense y precisamente porque este fondo Bruffield y también Rutas de Lima tienen invertido, pues hay acciones, y por eso tendrían competencia. Entonces, no sé si ya lo recuperamos para que él nos pueda explicar. Sí se podría ir, y me explicó también que van por cuerdas separadas, que bien podría caminar esta justicia estadounidense, que no quiere que sus activos, que el dinero que entra sea dinero de la corrupción, el dinero que entra en los Estados Unidos sea dinero de la corrupción, y podría caminar por cuerdas separadas este arbitraje. Pero se dice, se dice, pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se ha hecho antes? Si es tan fácil, tan factible, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué el alcalde habla y no lo hace? ¿Qué complicaciones hay, no? Creo que tenemos dificultades para conectarnos, vamos a ver si podemos conectarnos nuevamente. Eso es lo que me venía explicando el abogado Fernando Silva, y también hay muchas, lo que decía él, es que lo que trata el alcalde de Lima es acorralar a Rutas de Lima para que tener alguna, algún tipo de respuesta, porque no tiene respuestas, él les ha dado ultimátums, les ha dicho ya hasta este día, se ha sentado con ellos, pero parece que no hay ninguna bala que traspase pues la coraza que tienen. Este contrato ha sido hecho en favor de la empresa, es un contrato corrupto, lo firmó en el gobierno de Susana Villarán. Dime, ¿no te escuchó? Ya estamos con Fernando Silva. Fernando Silva, ¿me escucha, doctor? Sí, discúlpame, Karina, que se cayó la señal por acá. Así es, ¿me puede repetir, por favor, es factible? Le entendí hasta que era factible, ¿por qué es factible? Porque las cortes americanas suelen recibir ese tipo de pedidos de manera general, como un problema, y a partir de esos pedidos es donde revisan la legislación que se tiene que aplicar, los contratos que se encuentran vigentes entre las partes, y los hechos que plantea el reclamante, en este caso sería la Municipalidad de Lima, ¿no? Sin embargo, Karina, yo creo que no es el camino correcto si nosotros queremos un resultado viable y rápido en nuestro país. Fíjate, estas empresas, sobre todo Rutas de Lima, están haciendo materia de procesos penales en el Perú, y están haciendo materia de procesos penales, cuyo hecho principal es que estos contratos, o estas adendas, o estos cobros, provienen de esquemas de corrupción. Entonces, si dentro de esos procesos penales ya tenemos a un juez de investigación preparatoria que puede dictar medidas cautelares, es el procurador que se ha presentado como abogado del Estado en esos procesos el llamado a reclamar la nulidad de esos contratos, el llamado a reclamar la suspensión de esos contratos, el llamado a declarar la retención de los fondos que se cobren a partir de esos contratos, cuyo origen, entre comillas, y de acuerdo a la imputación del fiscal, Karina, es criminal, ¿correcto?, para que pase a ser administrado por el Estado, mientras tanto, ¿no?, con las garantías propias de una medida cautelar, cautelas contra cautelas y todo lo que la norma exige. Usted me está diciendo que ya hay procesos, ya se sabe de la colaboración eficaz de Odebrecht, ya se sabe de la corrupción de Susana Villarán, ya han hablado del contrato corrupto, y es la Procuraduría ad hoc de Lava Jato, es decir, está en las manos de Susana Carrión, pedir todos estos recursos a favor de la ciudad de Lima. Sin duda, sí. Muy bien, tenemos nuevamente la complicación, no sé si pasa rápido la complicación. Doctor Silva, ¿me escucha? No lo tenemos aún, ¿no? Está fuera del país y lamentablemente hay una falla en las comunicaciones. Sería la Procuradora ad hoc, la Procuradora Especial de Caso Lava Jato, la que debería estar pidiendo todas estas retenciones, ¿no? La retención de los peajes a favor de la Municipalidad de Lima, la retención de todos los activos de esta empresa para resarcir los daños que se le ha hecho a la ciudad. ¿Por qué no se han hecho todas estas acciones a favor de la ciudad cuando se ha quitado la principal reserva monetaria para nuestra ciudad? No se puede hacer nada. López Aliaga dice que le han dejado una municipalidad quebrada y no tiene dónde sacar dinero, que por eso se necesita endeudar. Por eso. Bueno, doctor Silva, usted me decía que lo tenía que hacer la Procuradora ad hoc, la señora Carrión. ¿Por qué no lo hace? A ver, eso es una... No tenemos el conocimiento completo, Karina, del acuerdo de colaboración eficaz firmado con la empresa Odebrecht. Yo no sé si en ese momento la empresa Odebrecht se puso en el supuesto que podría venir un reclamo de manera posterior y puso alguna cláusula en ese acuerdo que hace que la Procuraduría no tome estas acciones. Eso es lo malo de no tener claridad en las cosas o por lo menos en las personas del Estado porque a mí me hace completamente razón y me parece completamente válido que siendo ese contrato imputado por un fiscal como un hecho criminal, habiendo la empresa reconocido y ha sido sentenciada como tal haber realizado actos de corrupción, suena razonable que esos contratos sean nuevamente evaluados o pasen a ser del Estado en tanto su origen es criminal de acuerdo a la Fiscalía. Ahora, ¿por qué no lo hace? Una de las razones podría ser porque el convenio, el acuerdo de colaboración eficaz lo ha bloqueado. Otra de las razones es porque no lo han previsto como estrategia hasta este momento o tal vez porque ningún alcalde se los pidió que la municipalidad es la directamente afectada que forma parte del Estado y el Estado es representado por la Procuraduría. Entonces, habría que ver. Lo cierto es que lo que yo creo es que López Aliaga está disparando por varios sitios a la vez lo cual es bueno entre comillas pero ojalá que tanto disparo no se le vuelva una enredadera porque estamos además en el medio de un arbitraje también y unas negociaciones en las cuales él mismo ha señalado que ha estado conversando con la empresa. Entonces, muchas cosas podrían generar complejidades después de resolver para resolver el problema. Pero yo particularmente y desde el derecho desde el derecho a procesar penal creo que la salida es ir al juez de la investigación preparatoria solicitar una medida cautelar y que este juez decida si es que le da la razón a la municipalidad en tanto la fiscalía esté imputando un hecho criminal un contrato criminalizado. ¿Y la medida cautelar de la justicia penal peruana no tiene nada que ver con la medida cautelar que ya hay en el arbitraje? Lo que ocurre es que, claro habiendo llevado esto al arbitraje se podría presentar ahí un esquema de discusión. Sin embargo, un juez penal puede hacer todo, Cario. Un juez penal, en este caso puede decidir y podría inclusive su resolución al ser posterior y al incluir probablemente porque la empresa se va a defender señalando que hay un arbitraje podría sobreponerse a la arbitraje. ¿Y el tema de la bolsa de valores de Nueva York? Dentro de la bolsa de valores de Nueva York se suelen hacer estos procesos. ¿Son rápidos, son sumarios o no son tan rápidos? Lo que yo entiendo es que López Aliaga al llevar esto a la bolsa va a querer asfixiar a la empresa Brookfield. Porque yo no sé si al ser una empresa que cotiza en bolsa a generarse un esquema de corrupción sus acciones van a bajar. Eso podría presionar a una negociación rápida. Más que un beneficio directo para la municipalidad. Ya, entonces se está viendo como usted me dice varias estrategias. Es decir, una cosa es la justicia estadounidense, otra cosa es la bolsa de valores, otra cosa es la justicia penal, pero lo que usted ve con mayor efectividad para nosotros, para la ciudad, es seguir el camino penal aquí en el Perú. Claro, y es una solución directa que va al problema. Lo que está haciendo López Aliaga como buen empresario está buscando dónde afectar más a estas empresas que básicamente es el bolsillo. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias a Fernando Silva, abogado penalista que nos ha atendido desde el exterior para explicarnos un poco qué es lo que quiere hacer pues el alcalde de Lima porque tiene también un halo de oscuridad, de secretismo, no quiere decir bien.